En esta parte nos vamos a dedicar a estudiar algunos de los espacios más importantes para la producción del conocimiento durante la Edad Media. Hasta el siglo XI fueron los monasterios aquellos lugares donde se monopolizó la educación gracias a la conservación que hicieron de un buen número de tratados y de estudios en sus escritorios y bibliotecas. Estos monasterios tenían unas escuelas internas y externas donde solían acudir algunos hijos de familias más acomodadas y adineradas que querían sobre todo dedicarse a clérigos y que hacían un estudio privado, silencioso. Mientras que por otro lado había unas escuelas externas que cada vez se hicieron más populares y ganaron más adeptos donde la enseñanza estaba más pensada para un clero secular y para otro tipo de personas. Progresivamente se desarrollaron con el nacimiento y el desarrollo de las ciudades las escuelas catedralicias que acabarían por eclipsar a las escuelas monacales. En estas escuelas se introdujeron progresivamente todo un repertorio de textos, sobre todo a partir del siglo XII, que llegaron gracias a aquellas traducciones de las que hemos hablado también ya anteriormente. Posteriormente, estos textos hay que decir que serían vernacularizados, es decir, serían traducidos muchos de ellos a las lenguas romances para que el acceso a ellos fuera mucho mayor. Como hemos comentado, en el siglo XII se recupera progresivamente un volumen importante de textos latinos gracias a traducciones desde el árabe y el griego. Textos que tienen que ver con ámbitos como la historia, la jurisprudencia, la medicina o la filosofía. Y fue justo en este escenario, en este mismo siglo, cuando emergen las primeras universidades, los primeros estudios generales, Studium Generalis, en concreto el de Bologna y el de París. Este movimiento de fundación de universidades se hizo cada vez más expansivo, se difundió por toda Europa y ya en 1378 existían 30 universidades dispersas por el continente y fueron, todavía se fundaron bastantes más en los siglos, en los años posteriores. La universidad se convirtió en el eje del motor, o motor, digamos, del progreso social. Un progreso social entendido no en el sentido democrático, sino dentro del feudalismo imperante en aquel momento. Sin duda, la universidad, el estudio general, es la más genuina de las instituciones y uno de los logros más importantes de la cultura y de la ciencia medieval, sobre todo a tenor del impacto que continúa teniendo en la actualidad. Pero antes de acceder a la universidad, había unos requisitos, unos conocimientos previos que debían asumirse y que se adquirían en las escuelas de gramática. Estas escuelas, en primer lugar, formaron a personas que no necesitaban carreras, altos estudios universitarios, como eran secretarios o notarios, escribanos, copistas. Y también, bueno, cada vez formaron parte más habitual del paisaje cotidiano, incluso de los municipios rurales. Llegó un momento en que la instrucción llegó a, bueno, se vio como una vía de promoción profesional y personal fundamental. El tener libros, el poder leer y adquirir cada vez más conocimiento, se vio como una parte esencial del trabajo que podía realizar, por ejemplo, un mercader o un artesano cualquiera. Los rasgos fundamentales que definieron a la universidad y que se fueron adquiriendo en sus primeros siglos de funcionamiento fueron fundamentalmente tres. En primer lugar, las universidades enseñaron aquellas materias que eran más útiles o que se consideraban más útiles para la sociedad. El derecho, la medicina, la teología y la filosofía natural, las artes, lo que se llamaron las artes tal y como eran concebidas en el mundo clásico. En segundo lugar, se convirtieron en corporaciones reconocidas legalmente gracias a la expedición de toda una serie de documentos de privilegios recogidos en cartularios diversos. Y, por último, en tercer lugar, establecieron un currículum fijo que permitía a los estudiantes obtener un grado académico ya fuera de licenciado o de doctor. La universidad estaba compuesta por aquello que se llamaba la universitas, el conjunto de escolares y maestros que residían en ella, individuos que en muchas ocasiones procedían de ámbitos muy lejanos. Estos maestros, en concreto, eran personajes muy acreditados a los que se contrataba por sus conocimientos muy específicos en determinadas materias. El origen diverso, el plural de los estudiantes, hacía que tuvieran que aliarse, juntarse, los que pertenecían a la misma ciudad o al mismo reino en lo que se llamaron las naciones. También nacieron en aquella época los famosos colegios donde los alumnos que venían de fuera se podían alojar y donde podían obtener libros que eran generalmente bastante caros y difíciles de acceder. Como hemos dicho, las facultades en torno a las cuales organizaron las universidades fueron la de Artes, Teología, Derecho y Medicina. En el caso de Medicina se consideró indispensable pasar previamente por las clases de Artes que constituyeron una enseñanza propedeutica, de tal forma que muchas universidades tuvieron que fusionar ambas facultades, mientras que otras se especializaron en la Teología o en el Derecho. La herramienta pedagógica fundamental para la enseñanza en estas universidades fue el escolasticismo. Dentro de él, la importancia de las grandes autoridades, de los grandes filósofos y autores clásicos y también los que pertenecían al mundo islámico, fueron fundamentales. Estos autores eran leídos, discutidos a través de este sistema de enseñanza basado en el Lectio, Cuestio y Disputatios. Sin duda, la universidad se convirtió en el organismo, en la institución más resiliente que ha existido seguramente en la historia por su duración y por su soportar todo tipo de crisis, catástrofes y calamidades a lo largo de la historia.